La abogada de la Nación, Tania Pastor, respondió ante las últimas declaraciones brindadas por Ernesto Castro en un programa en vivo a través de YouTube. Así es que ella menciona algunas de las declaraciones referente a lo que mencionó Ernesto Castro y le dice que no es simplemente de pedir perdón, sino que hay que actuar en consecuencia. Para ello son las declaraciones que ha brindado Tania Pastor. Si usted también, amigo o hermano salvadoreño, cree que nos hemos equivocado, cree que yo, Ernesto Castro, me he equivocado, mire, perdóneme, de corazón se lo digo, discúlpenme, no fue mi intención. Porque yo voy a creer cuando me pedan perdón, pero que venga acompañado con acción, no solo con palabras. Este es el primer paso, pedir perdón, creo que hay que reconocerlo, pero falta. Tiene que venir acompañado con acciones y con información sobre todo. Y con información que ya pasó en la legislatura anterior, entonces allí sí. Porque de lo contrario lo que vamos a tener es que nos la van a volver a hacer, entonces nos van a volver a pedir perdón. Y de perdones nuestro camino de políticos está lleno. Ya lo sabemos, ¿verdad? De hecho ahora hasta mercenarios de la política son algunos, ¿verdad? De tantos perdones que han pedido. Si algo ha sucedido, démosle vuelta a la página, hombre, o sea. En el nombre del proyecto se quieren cobijar tras la sombra de Bukele, porque entonces ya cuando dicen Bukele, lo que esperan generar es miedo. Lo que esperan generar, uy sí, yo no puedo destruir el proyecto por pedir transparencia. Miren, es que esta gente se ha dedicado a insultarnos en lugar de resolver el problema de origen. ¿Por qué no mejor le exigen transparencia a los oscuros? En lugar de andar insultando mujeres y peleándose con todo mundo y de andar agrediendo y de andarse burlando. Porque a lo mejor arreglan el problema de raíz. Es más corto el camino y es más fácil. Si es que el problema se acaba con que los oscuros sean transparentes. Así, y ya el partido se vuelve a unir, la gente les empieza a creer, porque es que yo te puedo pedir perdón. Pero si yo soy un hombre que te estoy pidiendo perdón por una infidelidad y tú me perdonas, pero yo no dejo a mi amante. Y entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Yo puedo creer unas disculpas que vengan acompañadas de información y que vengan acompañadas de un comportamiento de aquí en adelante como lo hemos visto. ¡Qué paloma! Bueno, ahí tenían algunas declaraciones brindadas por la abogada de la Nación, Tania Pastor, quien se refirió, o mejor dicho, quien reaccionó ante las palabras recientemente brindadas por Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa. Además, recientemente también la abogada de la Nación brindaba declaraciones en las cuales pide una vez más a los diputados que cambien el andamiaje de corrupción que tenían los exdiputados de Arena y FMLN. Para que nadie piense mal de los actuales diputados. Así lo mencionó. ¿Usted cree que se debe hacer entonces esa reforma constitucional para cambiar el mecanismo de elección? No, por supuesto, pero no solo para eso. Hay que reestructurar la constitución completa y a partir de ahí adecuar todo el cuerpo secundario de leyes a esa nueva constitución. Porque lo que tenemos ahora es una constitución de 40 años con leyes anteriores a esa misma constitución. Es decir, tenemos leyes de más de 60 años también que ni siquiera están adecuadas a esa constitución de hace 40 años. Entonces, ¿qué tenés? Leyes anacrónicas. Una constitución anacrónica. Una constitución que ya no te funciona. Yo entiendo que hay muchas personas que quizás sientan golpeada su imagen, que quieran cobijarse en el presidente y asustar a la gente y decirle si me atacan a mí, atacan al presidente, atacan al proyecto. No usemos al proyecto del presidente Bukele para cobijarnos cuando nuestra imagen no se ve bien. Y no se ve bien porque nuestros actos no han sido los más correctos. Si yo quiero enmendarlo, todavía estoy a tiempo. Tengo dos años y medio por delante en donde se puede hacer mucho trabajo de altura y de respeto. Que no sea una retórica o una narrativa de insulto, de regaño. Porque yo creo que la gente ya se dio cuenta de que no nos gusta que nos estén insultando ni regañando los funcionarios a los que ponemos en los cargos y que también a través de los impuestos se les pagan sus salarios. Entonces, es como si esto sirve para mejorar la calidad de nuestros funcionarios en buena hora. Y yo creo que los funcionarios, en lugar de enojarse con la gente, deberían de ver cómo le saco algo positivo a esto que me está pasando. Esas son algunas de las declaraciones brindadas por la abogada Tania Pastor. Refiriéndose a que son algunos de los cambios que se deben de hacer dentro de la Asamblea Legislativa. En otro campo de noticias también, la misma abogada de la Nación, Tania Pastor, se refirió a su accidente. El cual ahora dice que pedirá a las autoridades correspondientes hacer la investigación respectiva debido a que ella no está segura, menciona, si el accidente fue accidente o había algo premeditado. Y lo que quiere hacer es descartar si fue algo premeditado o fue meramente un accidente. Ya que eso ella no lo puede determinar a ciencia cierta. Por lo cual, acá vemos como ella mencionaba, la abogada Tania Pastor anunció que pedirá a las autoridades que investiguen su accidente vial para descartar cualquier mala intención. Las autoridades son las que van a decidir el rumbo de la investigación, así lo informaba. Vamos a escuchar esas declaraciones por parte de Tania Pastor. Ya ha tenido el percance vial, ya no se había comunicado con usted después de... No intercambiamos información como para que se comunicara conmigo, sin embargo, tengo... Yo sé que se puede hacer una reconstrucción o una denuncia posterior y como hay cámaras, entonces siempre está la manera de reconstruir todo y de investigar, pues. Y sí voy a hacerlo porque la verdad es que, por lo menos para descartar, digo yo, yo no creo que haya habido ninguna mala intención, sin embargo, pues tampoco puedo garantizarlo, ¿verdad? No he hecho ninguna investigación, no conozco a la persona, no sé si esa era su ruta, es decir, sí me pareció que era una persona responsable, puesto que se detuvo, se bajó y ofreció auxilio. Entonces, a mí me pareció que alguien que ha hecho algo intencionadamente o de... No lo hace. No lo hace, correcto, pero pues es necesaria, de todas maneras, la investigación y sí voy a interponer la denuncia. ¿La denuncia va a ir enfocada, a raíz del accidente, a descartar cualquier tipo de situación? Pues yo así lo voy a plantear, ya serán las autoridades las que van a decidir el rumbo, pero sí definitivamente es un accidente de tránsito, un accidente de tránsito, por regla general se inicia como una investigación culposa, es decir, que no hay un ánimo y una intención de ocasionar daño, correcto. Por eso es un accidente, por eso el delito no es accidente de tránsito, el delito es lesiones culposas. Así es, correcto. Porque se presume que no hay una intención. Entonces, yo voy a mencionar el hecho del contexto dentro del cual se da este suceso. Oyeron, ¿verdad? Se encuentra mencionando que ella va a interponer la denuncia y, por supuesto, va a mencionar, dice, el contexto en el cual se encontraba sucediendo, bueno, en ese momento, lo que estaba pasando en ese momento antes de ella sufrir ese accidente. Y ya serán las autoridades que determinen qué es lo que pasa, porque yo sé que videos hay, incluso ya sé que algunas personas ya los vieron, ni siquiera yo lo he visto, pero el accidente es real, mi incapacidad es de 29 días, mi recuperación es mínimo de 45 días y pues tengo que estar en reposo si quiero que no se me alarguen a más días esos 45. Bueno, ahí tienen las declaraciones en las cuales ella menciona que su accidente es real, porque algunos se encuentran, dice, mencionando que no es así y que no le pasó nada. Bueno, ella dice que es real, que hay pruebas, que hay de todo un poco y que también hay videos que algunos ya vieron de ese accidente y que ni siquiera ella lo ha visto. Así es que serán las autoridades quienes van a determinar el rumbo de la investigación a la cual ella va a iniciar interponiendo una denuncia, según lo que acaba de mencionar. Por otra parte, en el campo de las noticias internacionales, se generan congestionamientos kilométricos para evacuar Tampa. Habitantes de Tampa, en Florida, generan un congestionamiento de kilómetros sobre una autopista de Sarasota durante la evacuación de residentes antes del impacto del huracán Milton, el cual en algunas partes estará incluso creando inundaciones de hasta nueve pies de altura, tal cual como se muestra acá en este video, el cual les vamos a mostrar en este preciso instante, en donde ustedes pueden ver la simulación del impacto que tendrá este huracán en algunos de los lugares. Como por ejemplo, aquí pueden ver Cedar Key, Hernando Beach, Tampa, Sarasota, Port Charlotte, Fort Myers y Naples. Luego vemos también la trayectoria, la cual sigue este huracán y posteriormente vamos a ver las predicciones de la altura que va a alcanzar la posible inundación que va a dejar a su paso, así como también los desastres que va a dejar a su paso el huracán Milton. Ahora vamos a ver por acá, ella va a hacer una muestra de a qué nivel va a llegar. En una primera fase estaría llegando las aguas de este huracán a tres pies de altura, pero posteriormente estaría llegando a seis pies de altura para culminar en alrededor de nueve a diez pies de altura. Algo increíble, algo apocalíptico, por lo cual esto va a arrastrar vehículos, viviendas, piedras, escombros de todo lo que encuentre a su paso. Y ahí la razón por la cual en este momento se está pidiendo a las personas evacuar. Y así es, es una orden de evacuación para muchas de las zonas a las cuales va a ser afectadas. Así es que ahí pueden ver la magnitud de cómo será este huracán en Florida. Así es que por eso vemos cómo se encuentran las calles congestionadas, saturadas totalmente. Y acá una imagen desde el espacio de el huracán Milton. Por lo cual se le pide a las personas que se encuentran en las zonas aledañas el poderse retirar, evacuar lo antes posible. Y es por eso que vemos muchas colas de vehículos en las carreteras allá en Florida. Ahí pueden ver, así se encuentran muchas de las calles. Y bueno, hay que tener paciencia para poderse alejar porque está a vuelta de rueda lo que es el movimiento en estas carreteras. Muy bien, hasta ahí con este corto informativo de este momento. Espero que ha sido de su agrado. Bendiciones para todos. No olviden también orar por los hermanos que se encuentran en Florida para que todo les salga bien y no se pierdan vidas. Muy bien, bendiciones para todos. Pasa lo mejor el resto de este día martes. Que Dios los bendiga. Y deja su like y comparta. Nos vemos. Hasta la próxima.